hola muy buenas a todos bueno mirad hola muy buenas yo soy Roby me podéis llamar Roby Spirit como tengo en mi Instagram por ejemplo Roby Rojo como tengo en mi Twitter como queráis algunos me conocen porque bueno porque hago cine para adultos aparte de que estudio psicología de que soy asesor de imagen en fin soy un poco de todo en la vida y me gusta así porque así soy y así seré una persona que quiere experimentarlo todo porque para eso viene el mundo para experimentar, para vivir y referido a esto, a vivir a experimentar en qué mundo vivimos hoy en día esa es mi pregunta en qué mundo vivimos o en qué sistema vives yo desde luego no tengo todas las respuestas pero tengo una opinión que de repente puede estar un poco cegada por mi perspectiva a veces ya que he tenido pues mis propias vivencias evidentemente me pueden llegar a limitar un poco a cierto modo pero dicho esto qué coño pasa con todos los zombies que tenemos alrededor porque es que vivimos me da la sensación de que vivimos en una sociedad de zombies y que somos incapaces incapaces de despertar de ello me incluyo porque es que al final el facebook y todas estas mierdas incluso la televisión todo todo entra a tu subconsciente los anuncios de televisión la letra de la música cuidado todo entra al subconsciente ¿vale? y es peligroso esto porque es una forma de manipulación y es una forma de bueno de crear un sistema de acorde a a un a un fin ¿y cuál es el fin? el puto dinero todo es el dinero 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 hacer más dinero da igual explotar a personas en Indonesia en Indonesia da igual matar a mil animales que sufran como sea mientras que haya más beneficio da igual contaminar el planeta derribar y talar árboles mares ríos contaminados etcétera 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 todo eso da igual da igual mientras haya un beneficio luego además es que todos vivimos con estrés por lo menos yo soy una persona que vive con ansiedad de manera constante porque buscamos competir ser efectivos en un mundo en el que hagas lo que hagas te esfuerces lo que te esfuerces parece ser que nunca es suficiente porque te prometen y te juran en muchas partes y más a mi generación que si trabajas duro lo consigas si te sacas la carrera de tal lo tendrás pero es que hoy en día no nos aseguran nada y dicho esto no considero que yo sea una persona especial para que yo no me tenga que gane las cosas no es eso pero de ahí a que nos vendan tanta mierda en la publicidad en las noticias en todas partes simplemente para sustentar un sistema que no tiene absolutamente por donde cogerlo porque va a petar tarde o temprano ¿eh? entonces ¿qué hacer? ¿qué hacemos? yo he decidido empezar a expresarme porque si no lo hago exploto yo llevo tres años tres años con un mareo inexplicable que me tiene básicamente a cierto modo discapacitado se supone que es ansiedad los oídos taponados una ansiedad porque un conflicto pues entre que no puedo escoger un trabajo que me apasione o un trabajo que potencie mis fuerzas porque no puedo escoger por x o por y no he podido escoger y a día de hoy siento que aún no puedo escoger trabajo que más adapte a mis a mis puntos fuertes una de las razones por las que me metí al porno era por esto para poder sustentarme para tener un poco de libertad un poco coño de movimiento y aparte porque bueno lo considero arte también para mí es un arte y yo lo hago con 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 esas ganas de pues de transmitir el arte de la seducción seducir la cámara se dice rápido se dice fácil pero no cualquiera puede seducir la cámara no cualquiera capaz entonces siento que que llevo mucho tiempo un callado no me gusta hablar de mi vida ni nada pero creo que si puede salir algo positivo de esto si puedo ayudar solamente a que las personas se cuestionen más las cosas de manera más saludable de lo que lo hago yo que estoy un poco loco perdido no lo voy a negar yo solo quiero arreglar combatir desde adentro el sistema porque no se puede derribar al menos no soy la persona indicada pero mejor todo lo que pueda desde adentro y creo que eso lo podemos hacer todo con nuestro propio granito de arena informándonos reeducándonos un poco y aparte yo considero que sin reprimir nuestra individualidad porque vivimos en una sociedad y hay que contribuir entre todos a mejorar las cosas pero renunciar a tu espíritu a tu alma me he sentido yo en trabajos de estos que tienes que estar en un sitio de 9 a 5 de la tarde y que siento que mi alma quiere saltar por la ventana porque necesitan moverse y filosofiar y viajar y estudiar y yo que sé un poco de todo coño bueno total voy a terminar este video ya porque es un poco largo díganme un poco que pensáis espero que que os haya removido un poco los pensamientos porque yo me lo hago muy a menudo y me encantaría ver que pensáis y si tenéis algún consejo también porque yo soy todo oídos y estoy dispuestísimo a debatir y hablar y nada pues un besazo a todos mis seguidores y nada pues que espero que os guste este video ya está chao 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 chau chau chau